Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Karol G y Faith se volvieron tendencia luego de que circularan unas imágenes en redes sociales en las que se les ve tomados de la mano antes de la presentación en Miami Estados Unidos de Faith, las imágenes confirmaron lo que sus fanáticos y la opinión pública especulaba meses atrás con respecto a una relación sentimental entre ambos, luego de que se hicieran virales las imágenes ha crecido un nuevo rumor que envuelve a la pareja, en esta oportunidad se especula que la cantante colombiana está embarazada y que Faith se convertirá en padre, los rumores empezaron luego de que uno de los amigos de Faith, el cantante Lenny Tavares, publicara en su cuenta personal de Instagram una historia donde pide que feliciten al cantante este domingo que se conmemora el Día del Padre, en la historia aparece la fotografía en la que ambos artistas colombianos se encuentran tomados de las manos, imagen con la que se hizo pública la relación entre los cantantes, el amigo de Faith acompañó la publicación con el siguiente texto, a todos mis colegas y amigos recuerden que el Domingo es el Día de los Padres, recuerden felicitar a Faith, no sean orgullosos y feliciten, escribió el artista puertorriqueño. La publicación ha generado dudas entre los seguidores de ambos cantantes, quienes se preguntan si Karol G y Faith se convertirán en padres. Previo a la confirmación de la relación, bastante se especuló acerca de la supuesta relación entre Karol G y Faith en las redes sociales, romance que solo había dado pistas muy directas de lo que ha sido este idilio de amor, sin embargo, ya es oficial y los mismos cantantes colombianos fueron los encargados de confirmarlo, sin decir una palabra al respecto. Una imagen vale más que mil palabras, por eso los dos reggaetoneros decidieron llegar al concierto de El Paisa en Miami tomados de las manos. Fade fue tendencia en Twitter gracias a esta imagen minutos antes de que se presentara en el Miami Jade Arena, escenario que tendrá todo el repertorio que ha escuchado todo Latinoamérica del Ferry. Recuerda que no sepan con el repertorio que ha encontrado el repertorio con la A la mañana. Legislativo de la mañana. Sirees. Llega. Subtitulado.